¿Qué es la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de la Comisión? ¿Qué es la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de la Comisión? No te desmoneticen a ti lo que nos faltaba. Contando al detalle las costumbres del marido. Tú fíjate, del marido de Lidia. Las costumbres respecto de su vida íntima. Que al marido de Lidia le gusta mucho ir al kiosco y que le gusta mucho cambiar de chuches, ¿no? Supongo. Yo no lo he visto hoy, pero sí. Pues ya, tú ya lo has dicho. Es que a mí seguramente si lo digo con otras palabras, pues a lo mejor... Una persona anónima... O sea, es que es todo denunciable, querellable, penalmente. Una persona anónima, que no se puede hablar de una persona anónima así como así. De unos temas que no se pueden hablar, que dañan totalmente el honor. Es que yo lo veo... No sé. Pero es que no hay nada más íntimo que eso. Es que no hay nada... O sea, por mucho que tú te pongas a buscar, digamos, eso y la salud son los dos asuntos más íntimos de cada persona. Bueno, pues estaban hablando allí, pero además hablando y luego haciendo mofas. O sea, burlándose y tal. Bueno, hace como un año y medio, por simular... Estaba Chelo García Cortés comiéndose un plátano, ¿no? Simulando aquello que ya sabéis. Sí. Bueno, pues por esa historia les metieron 600... Esas imágenes las llevé yo a la Comisión Nacional. Fuiste tú el culpable de ese. Les metieron... Les enchufaron 600.000 euros. Sí, sí, sí. Yo di la noticia. Me encanta porque al final, sin conocer a Francisco, muchas noticias que yo leía, muchos artículos que tal... O estabas tú detrás de la reacción o estabas tú detrás de lo ocurrido. Bueno, pues por aquella broma, por aquella broma, como lo hicieron dentro del área protegido, les enchufaron 600.000 euros. Esa sanción ya es firme, además. Porque, bueno, estas cosas de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia son interminables, ¿eh? Son interminables, agotadoras. Pero, bueno, esa ya es firme. Pero tú fíjate, si por esa imagen, que veo que tú la recuerdas... Sí, sí. A ver, fue pornográfico. Comió plátano... Sí, sí. Sí, sí, pero... Especialmente. Sí, pero que me refiero que fue medio minuto, que tampoco hubo comentarios allí, oxenos, añadidos y tal, sino sencillamente, pues que ella estaba, pues, bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Dando la sensación de otra cosa, con un plátano en la boca, ¿no? Tengo las imágenes por aquí, ¿eh? Si queréis. Y, pues, esa es la imagen. Esa es mi imagen. Sí. Y, bueno, y seguramente, si lo has seguido, seguramente tendrás una noticia de los 600.000 euracos. Lo fuerte es que está aquí en la página de Telecinco, ¿eh? Sí, sí. Sí, no, no, por supuesto que la noticia se recorrió... Fue de las primeras que empezaron a publicarse en los medios digitales, porque al principio era muy difícil encontrarlo, pero luego cuando vieron que había muchos clics con esas cosas, ya los medios empezaron a ponerlo, luego los periódicos y demás, pero sí, sí, eso tiene que estar por aquí, lo de... ¿Cómo pongo? Multa, chelo... Plátano. La afelación... Es que, claro, qué mala fe, ¿eh? Dice la fórmula TV, la afelación de Chelo García Cortés a un plátano culpable de una multa de la Constitución Nacional del Mercado. Me encanta el titular, es muy singular. Pero no con el importe de la multa, Juanjo. Sí, 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 por supuesto. La sanción derivada de un total de seis infracciones distintas, claro, es que fueron seis, no solamente fue esta. Todas juntas fueron un millón noventa y cuatro mil euros. Vale, la parte de Chelo eran seiscientos mil euros. Es que tú fíjate, tú fíjate. Que nos estamos enrollando tanto que quedan cuatro minutos para menos diez y no hemos dado nada, pero bueno, si quieres... Bueno, hemos hablado ya de la parte de los cambios y casi, casi, casi que conecta con lo que queremos contar, porque realmente, bueno, está absolutamente ligado a una cosa con la otra, ¿no? Y yo cuando tú me digas, Juanjo, si me dices que ya, pues... Mira, cuántos minutos. Vamos a decir, ya que estamos aquí, que somos casi ya cinco mil personas, dar like, dar amor al directo, ¿vale? Aquí nos lo pasamos muy bien todos, pero necesitamos que apoyes el directo para que volvamos otra vez a invitar a Francisco, para que YouTube nos recomiende, para que la gente sepa de estas cositas que son básicas, importantes, porque no todo el mundo sabe esta información. Y claro, estamos aquí ante la persona que demandó la afelación de Chelo García Gómez, de las cosas que me entiendo. Es que, Francisco, parece mentira, pero la lía es parda siempre, tío. Sí, pero escuchad, tengo otras diez o doce, ya gestionadas. Te quiero decir que... Oye, ¿y los de publicidad soliminal, cuando sacaban las revistas y tal, también estabas tú detrás o soy a...? Bueno, yo he enchufado dos respecto de esos asuntos. Uno referido al teatro de Jorge Javier Vázquez y otro referido al libro de Jorge Javier Vázquez. Hombre, es que lo de la obra de teatro era spam puro, o sea, aquello era publicidad como el libro. Totalmente, totalmente. Y tengo que mirar, tengo que mirar el tema de Kiko Hernández, porque el tema del teatro Kiko Hernández yo creo que también va a dar lugar a una denuncia en la Comisión Nacional. Es que te voy a decir una cosa. Mucha gente, por ejemplo, ayer Diego Arabal hablaba de que María Patiño tiene una información tremenda que se la van a sacar para ver si lo deja o una cosa así. Yo no creo que sea tanto porque ella es presentadora y no creo que sea nada problemático, ¿no? La gente habla en redes de si el nombre del padre le dijo, que si lo que padece el hijo, que eso es todo ilegal, no se podría, es persona anónima y lo otro es historial que no se puede publicar. Pero a lo que vamos, que muchas veces venden dramas de lo de Kiko Hernández o de Kiko Matamoros y yo me río. De Kiko Hernández le han hecho con el drama de lo de Antón una promoción bestial, un morbo para ver quién es Antón, que también está en la obra y que está también... O sea, al final es todo publicidad para que la gente vaya al teatro y no se da cuenta de la gente. Claro, es que, a ver, si ya es dantesco con todo el paro que existe en el sector, con la cantidad de productores y actores que, bueno, que venimos de una pandemia y que les está costando muchísimo levantar la cabeza, ¿no? Si ya es tremendo eso, que instituciones estén financiando a este chico, cediéndole los espacios, cediéndole el personal de taquilla y de no sé qué, cediéndoles la luz. Es decir, bueno, nada menos que todo el aparato de publicidad de esas actuaciones, ¿no? Hombre, si eso ya en sí mismo, a mí me parece que el sindicato de artistas debería de levantar la voz. Algunos ya lo han hecho, ¿no? Pero, hombre, que además de todo eso, los que tienen la fortuna de que han podido poner en marcha un espectáculo y que están en teatros de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Asturias, que tengan la competencia de un señor que tiene un programa con un millón y pico de personas que están escuchando todos los días, que se está haciendo promoción de esa producción de él, a mí, es que, de verdad, es que yo no lo puedo entender. Como no puedo entender que me da igual Belén Esteban con sus mejunjes y sus gazpachos y no sé qué, el otro con las aceitunas, la otra con las plantas fritas. Son muy descarados. Hombre, ¿qué pasa? Que le decimos a Don Simón, a Alvalle, que pasen por taquilla y que paguen 30, 40 mil euros por un spot de 20 segundos y estos tíos se tiran minutos y minutos y minutos promocionando sus productos o sus marcas o sus libros o sus obras de teatro. Es que Jorge ha llegado a simular la lectura del Quijote haciendo un programa casi de una hora en la que colaboradores y amigos iban leyendo trozos de su libro en el programa. Es que esto no tiene encaje. Es que además, tal cual, que decirte que Amador... Y esto que estamos contando conecta perfectamente con lo que vamos a decir ahora mismo. Exactamente. A ver, que no se me escape, que estoy aquí a mil cosas. El superchat de Antonia Bobi dice, da gusto charlas distendidas entre gente civilizada, gracias a los dos. Y luego Amador me está diciendo que chapó por la conversación que estamos teniendo, que le está gustando mucho. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!